Torturado y asesinado fue encontrado Víctor Manuel Rosales Cemeteryo, secretario de Eduardo Gascapliego, exfuncionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zaglarpa, que laboró durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. El descubrimiento del cadáver se hizo el pasado domingo alrededor de las 18.30 horas, cuando el hermano de la víctima, identificado como Alfredo Rosales, halló el cuerpo de Víctor Manuel. De 36 años de edad, en el inmueble ubicado en calle Volcán, Colonia Sinantecatl, en una zona colindante con Toluca. De acuerdo con un agente de la policía municipal, Alfredo perdió contacto con su hermano desde la mañana del domingo, por lo que acudió a su domicilio y lo encontró recostado boca abajo, maniatado de pies y manos con un cable, con un cinturón amarrado a la garganta y sujeto al toallero del baño. Tras el terrible hallazgo, Alfredo dio parte a las autoridades, por lo que al lugar arribaron elementos de seguridad pública y de emergencias, quienes confirmaron la muerte del secretario y acordonaron la zona en espera del Ministerio Público. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, acudió al inmueble para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, CEMEFO, así como recabar las pruebas necesarias para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Víctor Manuel Rosales Cemeteryo trabajó como secretario particular de Eduardo Gas Capriego cuando éste se desempeñaba como rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMEX. Posteriormente, fue su asistente en la Secretaría de Cultura, y llegó a la misma posición cuando el ex sector llegó a como titular a la saglarpa, durante el sexenio de Peña Nieto. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias!